Seguimos de nuevo y pues estos chicos se han agarrado a guerra de agua y lava y estas chicas todavía siguen allí, todavía siguen aquí con todos los poderes hay que ponerle un poquito de emoción a estos chicos y la emoción de ellos ya no tenemos más hielo ya no hay más hielo ya no, triste realidad que se acabó el hielo prácticamente los chicas se comieron en hielo vámosle, vámosle, vámosle dice el fuerza activa no, no, no hay más frío aquí no hay hielo vamos, vamos chicos ustedes pueden y las porras pues chicos vamos, vamos si se puede si se puede el pueblo unido a chicas vamos, vamos a la bing, a la bing, a la bing, a la bing, bong, bong vamos chicas, vamos chicas ra, 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 ra vamos, vamos, vamos si se puede si se puede si se puede y esta chica no se puede dar por vencida no se quiere dar por vencida ni una ni la otra vamos a ver vamos, vamos chicos si se puede vamos, vamos, vamos vamos, vamos apure esa porra chicos vamos, vamos si se puede si se puede si se puede vamos chicos más de alguna tiene que darse por vencida vamos a ver quién de estas Ana una pregunta una pregunta siente o no siente lo siente todavía yo pequé no lo sentía lo siente o no lo siente el grupo unido jamás lo siente o no lo siente todo todo el cuerpo si yo lo siente si no lo quisiera no lo moviera no, pues eso sí esa es la actitud vamos, vamos chicas si se puede si se puede si se puede vamos ya me duele el galillo tanto gritarle y estas chicas ni una ni otra vamos, vamos si se puede si se puede bueno, pues prácticamente ya me vine detrás de cámara ahorita vamos a ver qué vamos a hacer así es vamos a ver vamos a ver vamos a ver estos chicos han salido bastante bastante fuerte con todos los poderes vamos, vamos, vamos vamos, vamos con todos los poderes perfectivas esas son mascaritas esas son mascaritas de almita ella no tiene hielo está más en la larga ya ha calado prácticamente sí, prácticamente ahorita me eché otra pero esa es inteligencia inteligencia prácticamente me voy a tirar un jabón de esa quita bacteria vamos chicos claro, claro vamos, vamos 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 puchica la verdad han salido bastante fuerte fuerte al parecer el hielo se les va a derretir en las manos y no se ve nada claro exactamente exactamente a presión a presión a presión vamos con todos los poderes chicos con todas las baterías puestas al parecer esto es bastante difícil porque cuando yo me metí ese barril uy sentía se siente se siente realmente se siente bastante pesado exactamente eso prácticamente cuando sale sale como dormido el cuerpo ¿cómo fue? ahorita exactamente ahí estuviera patito pero como ven patito tiene que regalarle un buen chocolate lo que salvita por ahí está preparen los chocolatitos muchas por ahí vaya a traer un poco de polvo ahí en la calle bueno pues esta chica no se ve nada claro nada claro nada claro ha salido bien tremendo han salido bien rígidas ni una ni la otra hay que dar por vencido así que vamos a ver vamos a continuar aquí no debes hacer el hielo porque yo no me voy a dar por vencida eso eso es todo nuestra actividad no debes hacer pues yo también y yo también y quien dijo que yo tampoco me doy por vencida eso eso y vamos a muerte subida voy a ir a comprar más vamos 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 va sobre tres miadas jajajajaja jajajaja 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 cuántas miadas se ha tirado por su activo tres nomás jajajaja prácticamente jajajaja prácticamente yo siento que ella la miada que pega es de una cantarada jajajajaja jajajaja y los compañeros de ella quieren tocar el agua jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja y aquí se han estado echados hasta en el pecho jajajajaja jajajajaja y detrás pobre pero la hija está la hija está la hija así por ahí pasado jajajajaja no tiene que tener nada pregúntenle a uno a los suscriptores no quiere venir a bañar aquí conmigo jajajaja hágale la pregunta jajajaja vea que si se quieren venir a bañar aquí conmigo ahí está ahí está jajajaja jajajaja y que te invito a meterte a morirse en el barrio y es un toco con fuerza activa anda dulce y para su jajajaja jajajaja prácticamente para que se venga a bañar a un querido suscriptor con fuerza activa tiene que mandar a hacer una tina ¿verdad? un granero jajajajaja un granero jajajajaja prácticamente oiga lo que dice su hija que si quiere venir un suscriptor a bañarse con usted en un barril tiene que contratar un granero jajajaja jajajaja esta es la situación aquí en el stag del salvador activo jajajaja ahorita Karina anda jajajaja ahorita Karina anda la piel como que es piel de rana jajajaja jajajaja tú poco ya yo digo yo yo te vayas yo m te vayas yo te voy a morir m vamos con todos los poderes con todos los poderes con todos los poderes ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí está! ¡Fuerza activa, fuerza activa, fuerza activa! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con todos los poderes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya votamos los trates, fuerza activa! ¡Nada, nada, 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 nada! Bueno, pues estos chicos han quedado así y vamos a ponerle otra penitencia, pero será en el próximo video. ¡Qué bien!